Si me llamo Música 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 Si te quieres por el pecho de verte Tómate un poco rojito de salud Música Durante la primera mitad De la década del 40 En el siglo XX norteamericano Se inauguraron varias cadenas de televisión En Cuba Ese hecho repercutió muy pronto En el fuerte sistema de radiodifusión Comercial que ya existía Lo cual fue favorecido por las Íntimas y excelentes relaciones sociopolíticas Entre ambos países El 24 de octubre de 1950 A las 12 y 30 del mediodía El presidente Carlos Príos Ocarrás Desde su despacho en el Palacio Presidencial Inauguraba oficialmente Con un discurso a la nación La emisora Unión Radio TV Canal 4 Con lo que se daba inicio A las transmisiones de televisión En Cuba A partir de este momento Empezaron los esfuerzos De los empresarios De las diferentes cadenas Sus patrocinadores Y los dueños de las tiendas Que vendían televisores Por extender las señales Al resto del país Este conjunto de personas E instituciones Tenían como fin fundamental El de obtener ganancias Dado el carácter comercial De esta televisión Es cierto Que el costo De los equipos receptores De televisión Era alto Pero en el resto del país Había familias Con posibilidades reales De acceder a la compra De televisores Y a la medida En que las señales Se difundieran Con más calidad Podría llegarse A una mayor cantidad De televidentes Con estas ideas Es que empiezan Los proyectos De poner un transmisor En la ciudad De Santa Clara En el año 1950 Sale en la vara La primera transmisión De televisiones De Gaspar Fumarejo Por el canal 4 Posteriormente sale El canal 6 De televisión CMQ Televisión De Igual Mestre Y después Un tiempo después Sale Telemundo Canal 8 De Amadeo Barleta Los ciudadanos Querían ver televisión Y entonces Había que Orientarlo A cómo poder ver Mejor la televisión De aquella época La televisión De aquella época Era puramente comercial Todo se dedicaba A anuncios Los programas Se interrumpían Se anunciaban Productos Y productos Y productos En Santa Clara Había muchas personas Con poder adquisitivo Que querían ver televisión Y corrían el riesgo De comprar el televisor Y tener que instalar Una antena De los tipos Esos que se instalaban Yo empiezo A trabajar primero En CMQ Radio De suplente Y que estaba En la carretera Cajoní Cerca A la Universidad Central Posteriormente Cuando vengo A trabajar aquí Empiezo a trabajar En la calle Cuba Y San Miguel En el taller De Valdomero Espino Se llamaba La electrónica Donde había Una capacidad Avanzada De técnicos Y gente Que conocía La técnica En ese momento Nosotros le indicábamos A los clientes La necesidad De la instalación De una antena alta Para poder ver Las señales De La Habana Y entonces Surgió la idea De la instalación De dos y tres tubos Encima de los edificios Que ese trabajo Estuvo Matizado Por dificultades Digamos El virus Se cayó De una escalera A la carretera De Cajoní En un edificio Los tubos Se venían abajo En la calle Maceo Llegando al ferrocarril A veces Se veían bien Depende de cómo Estuviera La situación atmosférica Si había lluvia Se veía mal Si había tiempo Más claro Se veía mejor Y a veces La imagen Se veía borrosa Como la gente La llamaba Con llovina Que era Mucho ruido Que traía la señal Y a veces Los ojos De las personas Ni se le veían Era imaginarse Una silueta Prácticamente De una persona Un momento Que traía el Trabajo Gracias por ver el video.